Los vecinos lo van a encontrar en los cedulones que reciban en estos días, ya que el vencimiento es el mes de junio. Y sí, este incremento se debe no a una decisión del Intendente de aumentar los tributos, sino que esto está atado a que esta tasa del impuesto de la contribución a automotor está referida a las tablas que publica la Dirección Nacional de Propiedad Automotor, las cuales son provistas por ACARA y que tienen un incremento que refleja el valor de los vehículos en el primer cuatrimestre del año. O sea que efectivamente van a notar una diferencia en los cedulones. Desde el municipio reconocieron que la contribución del impuesto automotor que cobra la comuna capitalina sufrió un 20% de aumento. En los autos de alta gama llega al 50%. La razón es que el precio de los vehículos ha subido en los últimos tiempos. Las tablas han mostrado un incremento, lo cual como consecuencia de esta contribución, la emisión de la cuota tercera, viene con este incremento. Y recalco que no es para nada una actitud o una gestión del intendente, sino que esto es como consecuencia de la aplicación del artículo 381 de nuestras leyes, de nuestro Código Tributario, que así lo avala. Con este aumento, un Citroën C3, valuado en 138.000 pesos, pagó en febrero y en abril 271 pesos. En junio deberá pagar al municipio 341 pesos. Además, hay que aclarar que aquellos que hayan pagado la cuota única no sufrirán este aumento. Podemos decir que el incremento está en el orden del 20%. Lo que pasa es que evidentemente se siente más en los autos de alta gama, en los autos importados, en aquellos que han sufrido un fuerte impacto en los precios en el primer cuatrimestre. Gracias. Gracias. Gracias.